Por los palos del flamenco, una vivencia única. Cena, potaje, fin de fiesta y seis espectáculos flamencos llenarán los rincones de Bodegas Campos. 18 de noviembre a las 9 de la noche. Entradas en Bodegas Campos y Taberna La Montillana. Por los palos del flamenco en Facebook y Twitter. Patrocina Ayuntamiento y Diputación de Córdoba.